Y ahora vamos a hablar de una de las principales noticias que irrumpió en la tarde de ayer, una investigación judicial derivada de una denuncia por extorsión a piqueteros para precisamente asistir a las marchas. 27 allanamientos a comedores y casas, viviendas de líderes piqueteros, líderes de las organizaciones sociales, bueno, en busca de material probatorio. La causa está a cargo del juez Casanelo y estrictamente lo que se denuncia es extorsión a piqueteros, a beneficiarios de los planes sociales para que vayan a las marchas que se organizaban desde estas organizaciones piqueteras. Si no iban a las marchas, dice la denuncia, les quitaban el plan. El fiscal es policita, aportó chats que probarían esta situación. La investigación recién empieza, se basa por el momento en 12 denuncias. Está obviamente el gobierno muy atento a esta cuestión porque además esta investigación, la noticia de esta investigación se superpuso con otra denuncia del Ministerio de Capital Humano que tiene que ver con el funcionamiento de los comedores escolares. Según la denuncia del Ministerio que dirige Sandra Petovelo, más de la mitad de los comedores que estaban registrados y que recibían comida y que recibían asistencia no existían. Esa es la denuncia, con lo cual hay todo un manto ahora de sospecha, esa es la definición, hay todo un manto de sospecha sobre la política y la administración de la política social durante los últimos años. Obviamente una de las personas más afectadas por esta denuncia es Eduardo Belibón y él es el líder piquetero del Polo Obrilo, una de las tres organizaciones muy involucradas en esta investigación y esto decía ayer presumiblemente muy enojado. Este gobierno ha ido más lejos que ninguno. Ha querido no solo sacarle la comida a la población trabajadora, sino además destruir las organizaciones populares. Nosotros nos vamos a seguir organizando, nos van a quebrar al movimiento piquetero. No lo hicieron cuando mataron a Costec y Santillán, no lo van a hacer ahora con allanamiento. Muchas gracias compañeros.